Música A esta mujer bonita que le ha dado sus preferencias A esta mujer hermosa que le ha dado sus querencias Pero este pobre imbécil se mostró una de las peones Pero este pobre imbécil se mostró una de las peones A la mujer como le hace que se aguante el desgraciado A la mujer como le hace que se aguante el desgraciado A la mujer que hizo una del trato del ganador A la mujer que hizo una del trato del ganador Música